La idea de esta nota es contarles un poco de las actividades que vamos a tener desde el área de juventud durante todo el mes de septiembre, como se sabe y es habitual, es un mes particular para todos los estudiantes porque bueno, hay fechas importantes, pero bueno, la idea es, ante una situación atípica, ante un momento atípico que estamos pasando, tener una programación bien dotada de actividades y propuestas para todos los jóvenes a lo largo de todo el mes. Nosotros desde Juventud, desde el principio de año, venimos trabajando en un programa que denominamos Podemos Hablar en el cual abordamos diferentes temas de interés, temáticas y preocupaciones de los jóvenes de todo tipo entonces decidimos que durante este mes vamos a abarcar cinco semanas, entre lo que dura todo septiembre con diferentes temáticas en las cuales ellos van a poder encontrar a través de las redes de Juventud y del Municipio diferentes trivias para participar, a modo de desafío para ver cuánto saben del tema para que puedan dejar sus dudas y consultas, también un poco el tema de mitos y verdades sobre un tema los temas tabú, sabemos que se dan mucho y para finalizar cada semana temática vamos a tener una charla con profesionales que van a responder a esas dudas y esas preguntas y también, bueno, van a dar un pantallazo con información y demás sobre esos puntos de interés. Arrancamos de esta semana, ya mañana primero de septiembre el primer tema que vamos a abordar es el tema de la ESI, la semana anterior fue la semana de la ESI el tema ESI y métodos anticonceptivos, como les decía, durante estos primeros días martes, miércoles y jueves van a poder encontrar en las redes estas trivias y demás juegos, por así decirlo, para que participen y el mismo jueves va a haber una charla con profesionales en la cual van a abordar esos temas los otros temas que vamos a abarcar y abordar en las próximas semanas son el tema de consumo problemático, trastornos alimenticios conciencia ambiental, que es un poco el tema del medio ambiente que también es de gran interés en los jóvenes y el tema de violencia en el noviazgo eso en lo que respecta podemos hablar, que es por ahí darle relevancia a lo que ya venimos haciendo desde el principio de año en lo que respecta a la parte educativa durante esta semana pueden anotarse a lo que es el campus de apoyo universitario que son clases de apoyo para aquellos que estén cursando el curso de ingreso el CBC o el UBA21 de diferentes carreras para la facultad van a contar con clases gratuitas de física, química, biofísica y matemática que bueno, se van a dictar a través de Zoom para que ellos puedan tener una clase de apoyo que por ahí ante la imposibilidad de cruzar de manera virtual sabemos que la dificultad va aumentando pueden anotarse y consultar a través de las redes de juventud de las redes del gobierno y también a través del número de WhatsApp que si quieren después lo podemos recordar y también para no, como decíamos que era un mes de los estudiantes, un mes particular de festejos tenemos dos propuestas que son recreativas que los vamos a llevar por ahí a un horario más ameno en el cual uno se distiende que son los martes a las 20 horas tenemos una propuesta llamada El Living en la cual se va a ambientar un lugar y vamos a invitar como siempre artistas jóvenes de nuestra ciudad que nos cuenten un poco lo que hacen a que nos canten y nos hagan pasar un momento entretenido y ya más llegando el fin de semana que estaríamos más acostumbrados por ahí a ya pensar en juntarnos entre amigos y demás como para no extrañar un poco eso los días jueves también a las 20 horas vamos a tener un set en vivo de música por ahí ya más un poquito alegre para que la puedan disfrutar por ahí entre amigos en este caso a través de las redes sociales del municipio bueno, también para continuar con los talleres que hicimos de capacitación para jóvenes emprendedores durante este mes en nuestras redes también van a poder encontrar una carta de presentación de diferentes emprendedores en las cuales van a poder tener un poco de información dónde encontrarlos a qué rubro se dedican y bueno, por ahí chusmear un poquito de todo lo que nos ofrecen así que bueno, nada los invitamos a que se sumen a las actividades de juventud a través de nuestras redes pueden anotarse en nuestro WhatsApp que es 2352-484635 y nos encuentran lógicamente en Instagram y en Facebook como Dirección de Juventud Chacabuco y como Juventud Chacabuco vamos a ver Gracias por ver el video.